Hola, hola. Hola, Moñe, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos al canal de... Uliguelerila. Moñe. Bien, entonces, Moñe, ¿ahora por dónde me traes? Pues, estamos haciendo el recorrido por Tlahuapan. Tlahuapan, cerca de Colonia Tarianes, y la... Sibac, bueno, del otro lado, ¿no? Y al otro lado Sibac, pero justamente estamos pasando muy cerca de la Nissan, la ensambladora Nissan. Muy amplia esta avenida, la verdad es que así debieron de haber dejado todas las avenidas. Sí, una... Bueno, yo creo que por lo mismo de que cuando organizaron para Sibac, para todas las empresas, pues, este, dejaron ya amplio, ¿no? Dijeron, vamos aquí a organizar bien. Y pues, sí, es una de mis avenidas favoritas. Aunque ahorita no hay tráfico, pero es de las más transitadas y en las horas pico se llena. Sí, está, está, está leve el tráfico, porque no es una hora pico, pero... No, todo esto por aquí, por donde está el angelito, que ya casi lo vamos a pasar, ahí está. Ahí está. Es como un estacionamiento. Ok. Y, pues, también aquí estamos pasando Sam's de Jutepec, un punto de referencia, el Sam's Jutepec. No, bueno, la verdad es que, este, estoy, ahora sí que me estoy acostumbrando porque siempre está ocupado aquí, así que cuando vengan tengan sus precauciones a la hora pico, que es como a las dos de la tarde y hasta las cinco de la tarde vuelve otra vez a hacer el traficito, ¿no? De que la salida de las oficinas, porque hay muchas oficinas y fábricas por este lado. Sí, han hecho algunos cambios, aquí ya pasamos bomberos, ahí ya se hacía el relajo y abrieron un carril extra. Bueno, ya es una intersección, ya para no hacerla de cuento largo, la le quitaron y fluye. Sí, ahora sí como DVD, sí al ser un San Quintín, lo que sí hacía ahí en la esquina. Bueno, y hoy un día va soleado, aunque un poco nublado también, aunque está soleado, pero vean las nubes como que de aquel lado como que quiere llover, ¿no? Está así, estos son los días de, pues, yo creo que ya no debería estar lloviendo, ¿no? En estas épocas ya son, como dices tú, las de septiembre se atrasaron y ahora están amenazantes ya casi en... Ya vamos para la mitad de octubre, ya casi principios de noviembre y nos sigue lloviendo. Así es. Y bueno, también estos también me llaman mucho la atención, los semirremolques y luego vienen dobles semirremolques. Ah, el famoso tráiler dobles semirremolques. Ay, no, bueno, están más gigantes que el... ¿cómo se llama? El remolque, ¿no? Sí. Este... bueno, se han convertido en un problema, pero también tienen que transportar lo que usamos. Y ya ves que aquí en la... encima sale de todo. Se usa mucho. Sí, aquí es la zona de trailers. La verdad que esta avenida es muy... ahora sí que se comunica con varias colonias y... pues, es muy transitada. De verdad que me sigue asombrando como ni siquiera hay... el turismo o eso, ¿no? ¿Hay por acá o sí? No, no, no. Aquí es una zona... De trabajadores. Obrera, trabajadores. Obrera, sí. Este... comenzando, digo, que con la Nissan, luego sigue... sin hacer comercial, ¿eh? Vamos a decir que estamos haciendo comercial, que se mucharon la Nissan y que lo estamos mencionando. Está también la Unilever, ¿no? Que hace de todo. Y bueno, esta parte, esta zona de acá, que es de obreros, como dices tú, de trabajadores, que hay muchas fábricas y todo eso, es también otra ciudad, ¿eh? O sea, hay bancos, escuelas, plazas. O sea, está súper completa también, como que para los que viven acá ya no tienen nada que hacer en el centro o al norte o al sur de la ciudad. Sí, se desarrolla todo acá. Como dices tú, bancos, está Sam's, está Walmart, este... pueden ir al mercado a Jutepec. Es más, nosotros tenemos que venir hasta acá, hasta Sam's. Sí, sí, ahora sí que nos... es más el más cercano. Aunque venimos de Temisco, pero nos toca el más... Es más, es el más cercano de nosotros. Sí. Y bueno, está Zonita también, que es este... Puente. 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 Puente Cuauhnawoc. Y también está aquí, estamos pasando Coppel, ya pronto vamos a pasar... Chedraui. Chedraui. Los Cines. Los Cines. La Guardia Nacional, que también hizo su edificio. Sodimac. Sodimac. Sí, también es otra área muy llena de plazas. El puente acá arriba que va a este... Forum. Forum. Es nuevo para los que tienen más de 10 años. Esto es nuevo. Ahí está la Guardia Nacional. La parte de arriba es su... Donde aterrizan los... Ah, pero cómo se... Helipuerto. Tiene su helipuerto. Pasando el Paso Express. Y bueno, ya hay el IMSS de Plan de Ayala. Creo que por acá ya es Plan de Ayala, ¿no? Sí, ya. Por aquí ya comienza Plan de Ayala. No, bueno, ven, no hay gente. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, es que para nosotros esto no es gente. Pues sí. ¿Ven ustedes qué tráfico? Sí, sí, porque... No. En el puente que acabamos de pasar hasta allá llega el tráfico. Ajá. Pues ahorita no hay nada. Tienes razón. Sí, a ver, está uno estacionado en el puente. Bueno, parado, esperando hasta arriba. Ahí estamos esperando que circulen. Y sí, pues no hay, no hay. No hay nada de tráfico. Pues denos like, suscríbanse, compartan. Déjenos sus comentarios de dónde nos ven. ¿Hace cuánto tiempo no vienen a Cuernavaca? De verdad que el otro día estábamos haciendo un en vivo. Y me sorprendió la gente que no ha venido a Cuernavaca desde hace años. O sea, de realmente años. Les mandamos un saludo a todos ellos porque la verdad es que sí, Cuernavaca o Morelos ha crecido rapidísimo. Y ya tenemos todo. Prácticamente ya tenemos todo. Ya no tenemos que hacer nada en la Ciudad de México. No, y además entre el municipio de Cuernavaca, Jutepec, Temisco, Zapata. Ya es junto con pegado. Sí, están conectados. Ya no es como que vamos hasta Jutepec. Este es el famoso trébol. El famoso trébol porque para todos lados hay direcciones para transitar. Ajá. Y bueno, los anuncios ya verán. No es la intención estar grabando esos anuncios. Es porque está uno ahí en el camión urbano y ahí arriba. Sí, Dios mío. Y ahí está el otro. Ok. Esta zonita aquí donde está el taxi, a un lado está la gasolinera. Y toda esta zona se ha hecho muy concurrida especialmente para bases de taxis porque aquí llega, creo que llega el láser o mi bus o el pullman. Entonces, este, en el Oxxo también llegan las camionetas esas blancas que viajan al DF y al Puebla. Es otra opción para viajar. Entonces, toda esta zona se ha hecho muy concurrida. Pero bueno, ya vamos a, ahora sí ya vamos a llegar a la luna. Bueno, antes que me quedé pensando, sí, claro, o sea, son las otras opciones de que te salga más económico tu viaje para todas aquellas personas que quieran. Bueno, aunque viajas un poquito mejor, ¿no? En las camionetas no tan apretado, pero es más amplio, ¿no? Ok, es menos gente. Trabajan por aplicación, ya sea que te vayas en las camionetas, pues ahí va así más medio apretadón. Pero te puede recoger un coche particular que también lleva gente. Y bueno, vamos a pasar aquí, lo que era la luna, que aquí está la luna. Ya no está el famoso. Mini super, ¿no? El mini super, la luna. La luna, por eso se llama así, la luna. Se le quedó la luna. Sí, porque hay gente que piensan que la glorieta se llama la luna. Para ser la luna, pero no era por la tienda que estaba ahí, porque ya se le quedó, fíjate. Sí. Es que era un punto referido. No, no, bueno, yo me acuerdo que al principio cuando llegamos a Cuernavaca decíamos, pues vamos a la luna, pero era ir a... A comprar. O sea, comprar ahí el super, era el único supermercado de todo Cuernavaca. Sí, no había tiendas comerciales. Y además vendían unos pollos rostizados buenísimos. No, no me acuerdo. Entonces, el ir a la luna era ir a comer ahí el pollo rostizado con el pan de, este, con los bolillos y te salías a comer tu torta de pollo, ¿no? Con chiles en vinagre. Ay, no, qué rico. Sí, una coca. Ya me hacía mis favoritos. Iba a la coca. Sí. Bueno, ya estamos en Cuauhtémoc. A ver quién nos dice en la caja de los comentarios quién recuerda, quién caminó, trabajó, vivió o por aquí pasaba. Esta es la famosa Cuauhtémoc. También muy cambiada, ¿eh? Sí, claro. No había nada de esto, ¿eh? Déjenme les digo. Ahí está ya bancos, hay un banco. Para comenzar, el bodega ahorrará, ¿no? Ahí al principio. Y un Oxxo en la esquina. El que está aquí se alcanza a ver más o menos. Y claro que el Oxxo no debe de faltar porque el Oxxo es en cada esquina. Sí, ¿eh? Literal. ¿Alguien me quiere regalar un Oxxo? Yo lo atiendo. Yo te puedo regalar un café del Oxxo. Ay, no, güey. No, porque ahora te digo que los que no sepan nos regalan una tarjetita para acumular sus puntos y no les estamos haciendo promoción. Pero ya con esos puntitos, ya no sale gratis el café. Bueno, pueden checarla en nuestro otro canal, Chinelo Canelo. Ahí subí información. Ahí sí le hice promoción. Bueno. Y no me pagan. Y no me pagan. Bueno, pues invítalos a tu, a los demás canales por este medio. Ok, bueno, pues estamos trabajando en lo que es Yo Soy la Nieta de la Bruja. Subiendo contenido, más bien. Subiendo contenido. Se llama La Nieta, Yo Soy la Nieta de la Bruja. Ok, mejor dilo tú. Yo Soy la Nieta de la Bruja, visítenos en nuestro. Qué buena. En YouTube. ¿Y? ¿Y qué? En Facebook. Ah, y en Facebook también. ¿Ves por qué tengo que decir? En Facebook estamos en la tienda Urantia. Búsquenos en tienda Urantia en Facebook. Ahí tenemos todo lo que es, ¿cómo se llama? Todo lo esotérico, todo lo que son amuletos, talismanes de plata. Todo lo que quieran esotérico, ahí lo van a poder encontrar. Gracias a los que nos están patrocinando. ¿Cómo se llama? La plata, pues se llama tienda Urantia Sterling.925. Veinticinco. ¿Y? ¿Divinas qué? Divinas hechiceras. Estamos todos los días, de lunes a domingo, a las ocho de la noche, transmitiendo en vivo y en directo, compartiendo con mi prima, Sofía León. Ahí quedó bien el comercial. Comercial, ¿eh? Órale, no se les olvide buscarnos en todos esos canales. En Chinelo Canelo. Chinelo Canelo. Chinelo Canelo es Uli Geller solito. Y tú, yo soy la neta la broja solita. Y en Facebook con Divinas Hechiceras, con Toppunch. Le mandamos saludos a Sofía. Hasta Puebla. Pues espero que les esté gustando el recorrido. Ya hasta me he perdido donde andamos. Bueno, ya estamos llegando aquí entre Alta Tensión y Cuauhtémoc. O si no identifican, es este, muy cerquita de... Cantar, es la colonia Cantarranas. Cantarranas, exacto. Era muy famoso, era... Muy mencionada Cantarranas hace mucho tiempo. Bueno, ahí se nos coló el ruido del camión. Bueno, para presumirles que aquí sí resuman los autobuses. Pero bueno. Error de audio y video. Ahí está. Bueno, ese es un motor diésel. ¿Qué les puedo decir? Ya le dije al chofer que lo halle. Ok. Bueno, les decía que venimos en la colonia Cantarranas. Bueno, la moña venía, la que está comentando que es Cantarranas. Y seguimos en Cuauhtémoc. Vamos a llegar hacia el centro. Hacia el centro. Vamos hacia el centro. Ya casi llegamos. Denos like, suscríbanse, compartan. Díganos de dónde nos ven. La verdad es que nos emociona mucho el saber que les gustan estos videos porque hace mucho tiempo que no vienen para acá los que viven acá o los que quieren conocer aquí, Cuernavaca. Créanme que los invitamos a que lo conozcan. Es muy, muy bonito. Y bueno, gracias por sus comentarios. Estamos contestando poco a poco, pero a todos les vamos a contestar. También síganlos en vivo y en directo porque también estamos transmitiendo en Oligar y en la barbe. Ahora que viene Día de Muertos, pues le vamos a transmitir algo de nuestras tradiciones. Vamos a hacer algunos en vivos en el centro de Cuernavaca. En algunas ocasiones vamos a tener que bloquear un poco el sonido porque se cuela la música y los derechos reservados. No nos permite. No nos permite, pero en cuanto podamos le vamos a quitar. Y si no, les vamos a ir contestando en el chat, en la caja de los comentarios. Exacto. Y algo más iba a decir, se me está olvidando. Algo más les iba a recordar que Día de Muertos, sí, chéquenselos en vivos. Hay muchos ya videos en vivos. Váyanse a nuestra página principal y se van a en vivo y ahí van a ver este... Ah, y nuestra modalidad que no se le haga tarde de lunes a viernes. Ah, sí. A las siete de la mañana. Para los que viven aquí en Temisco, Cuernavaca, Polvorín, Temisco, Acatlima. Chequen el que no se les haga tarde con el tráfico de autopista. Y clima. Y clima. Pues cuídense mucho. Muchas gracias por seguirnos. Regálenos su like, suscríbanse, compartan. Gracias por su super thanks. Sí, muchas gracias a todos los donadores. De verdad que se lo agradecemos. Y no, que el apoyo, el apoyo que nos dan para seguir haciendo más contenido. Pues aquí les dejamos este video. Si no hay otra cosa más que decir. Nos vemos en... En otro video. Y... Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.